Arrancamos el Momento Fooding este lunes y es un debut para nosotros hoy porque nos visita la gente de Tucson Restaurant. Estoy con Félix y estoy con Ramón. Bienvenido, querido. Gracias, muy amable por la invitación. Muchas gracias, Ramón. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Félix, arranquemos con la historia de cómo llega Tucson, cómo surge esta idea. Sé que tienen ya dos locales, está haciendo muy bien la cosa, pero ¿cómo empezó todo? Empezó allá a finales del 2015. Somos una franquicia representada desde la franquicia en Córdoba. Y arrancamos con el local en el cerro, ahí en Rafael Núñez. Y bueno, después de unos cinco, casi cinco años, dijimos, bueno, vamos a abrir el otro en Zona Sur, allá en Barrio Rogero Martínez. Bien, en Norte, Zona Sur. ¿Y la propuesta de Tucson? Propuesta es toda cocina estilo americano. Todas ideas, digamos, que vienen desde el norte. Son las barbacoas, el cerdo, las alitas. Tienen cosas parecidas a nosotros, digo, en los productos que utilizan, pero es distinta la cocción, es distinta la forma de presentarlas. Sí, en realidad, algunas cosas, como la carne parte de la carne, el ojo, bife, bife, chorizo, esas cosas, se comparten. Pero después sí, la cocción, la parrilla básicamente es dual, es con gas y leña. Esa es una de las características que le da ese sabor ahumado a todos nuestros platos. Típico, ¿no? El ahumado. Sí. Ramón, vamos a hablar primero de las entradas. ¿Cuánto tiempo llevas en Tucson, primero? Ocho años. Ocho años, o sea que has cocinado mucho y ya tenés el toque, ¿no? Y algo vamos. ¿Cómo fue eso? Aprender, por ejemplo, este tipo de cocina. ¿Te costó? No, no me costó porque tengo 37 años en gastronomía. Félix me mandó a Buenos Aires para ver cómo es el manejo de allá de Tucson. Y después, bueno, todo eso lo volcamos acá en Gordo. Bien. ¿Y qué es lo que te sorprendió vos con tantos años de gastronomía a este tipo de propuestas? Y lo que me sorprendió, digamos, todos los platos nuevos, la innovación que hubo en esto, en la gastronomía, la barbacoa, todas esas cosas, digamos, que no eran conocidas. Lo que es la Fénix, por ejemplo, que nosotros tenemos, los aros de cebolla que tenemos para la presentación de varios platos. Para un poquito, voy a ir acá. Estos son aros de cebolla. Aros de cebolla. Ese es un plato nuevo. Incorporamos hace un mes cinco platos que en Buenos Aires ya están. Nosotros siempre nos tomamos un tiempito más. Vemos cómo funciona en Buenos Aires, qué respuesta tienen los comensales. Y después, de lo que se sumó allá, nosotros vamos sumando. Un poquito más lento que ellos, ellos siempre están innovando constantemente. Tiran ellos y te van viendo un poquito. Nosotros vamos viendo, probando y qué sé yo. Y después, ahora incorporamos cinco platos, pero ellos tienen otros cinco más que todavía no... Que van y llegando. Exactamente. Yo estaba acostumbrado a ver los aros de cebolla, pero la verdad que nada que ver con esto. Lo que veía, ¿no? Te falta un poquito más de color dorado que se los dan la freidora y la terminación. Pero digo, el tamaño que estoy viendo, me pregunto la atención. Bueno, es un trabajo, digamos, de nuestro equipo de cocina que tenemos, en la cual se trata de mantener en lo posible toda la prolijidad y de ir corrigiendo día tras día nuestra presentación de las plantas. Este que tenemos acá, otra entrada, ¿qué es esta? Esta es una Fénix. ¿Qué es una Fénix? Esto es una papa que nosotros la cocinamos en el horno, en el Rational, que lleva, digamos, se cocina 45 minutos a humedad. Una vez que está la papa entera, se va, como quien dice, pelando, con parte de carne. Y la parte del centro se aprovecha, digamos, para que los papines de otra guarnición de nuestro plato, que es el Guadalupe. Entonces, una vez esto se pone, se tira a la freidora, se saca y después tenemos el mixto de queso que tiene queso cheddar, mozarella y tiene el queso barra. Eso se termina fundiendo y tiene, obviamente, la panceta en cubo y después lleva, digamos, el verde. ¿Podés cortarle al medio un poquito para que veas? No tenemos, no está recién salida, obviamente en gratinador. Estamos en gratinador, pero acá, esto lo vamos a mostrar, para que vean ustedes cómo es este plato. Esto es una entrada, ¿verdad? Sí, es una entradita. A ver, mira, mira, mira lo que se ve ahí en cámara. ¡Uy! Ahí estamos por tomar. Mira, mira, mira lo que se ve esto. ¿Ven lo que es esto? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Digamos, aprovechamos la totalidad de la papa. Todo lo que es afuera con la cáscara se usa para esta entrada. Y el centro se usa para nuestro plato, digamos, emblema, que es el costillar. Las ribs que le dice. Exactamente. El centro se usa para acompañar las ribs. Y eso es, digamos, el costado. Ahí tenemos una papa rellena, ¿no? Contame de esto. Claro, esto es una papa rellena que tenemos, puede salir como entrada. Sí. Puede acompañar un plato de los favoritos, que es el ojo, que nosotros, el nombre de nuestro plato es el cuba, que es el plato más en carne, digamos, más emblema que tenemos. Bien. Que, bueno, ustedes como verán. Corte, corte, corte. Vamos a cortarla para que vean. Acá es haciendo y diciendo. Diciendo y haciendo. Bien. Esta papa está rellena, como ustedes la pueden ver. Tiene queso crema, tiene mix de queso y panceta. La bacon. Bueno, yo voy a probar un pedacito de esta. Pero, por supuesto. Vamos a la pausa porque me tienta la papa rellena mala, perdón, ¿no? Claro, no, yo lo voy a probar. ¿Y qué tenés ahí cocinándose en la fuente? Disculpame antes que cerremos este primer bloque, Ramón. Acá tenemos unas alitas de pollo, la famosa Gwin, que esta nosotros tenemos, puede salir con barbacoa común, si no, puede salir con una jícori, que es la barbacoa, nada más agregó de cebolla. Y después puede salir con la barbacoa picante. Ah, tenés distintos tipos de salsa para el gusto de cada uno. Sí, exactamente. En realidad, en Estados Unidos, la gente que ha comido por allá por el norte, esa es una entrada que combina con roquefuegos, con picantes, con distintos tipos. Nosotros aquí le damos tres opciones nada más, pero ellos tienen 30 opciones. ¿Esa con qué salsa la trajiste? Esta es de salsa común, barbacoa común. La barbacoa común. La barbacoa común. Bueno, ¿me sacás una de estas para que yo vaya viendo y probando? Estamos con la gente de Tuxo, estamos con Félix, estamos también con Ramón y ya vamos a ir a los principales. Recordemos dónde están los locales ubicados. Local, el zona norte está en Rafael Núñez, al 3803. Sí. Y el zona sur está en Félix Olmedo, el 2018, que sería Esquina Arenales, ahí a una cuadrita del Paseo de las Artes, de Tribunales Federales. Por ahí estamos. Y ahí vemos las redes de ustedes también. Supongo que buscan buscarlo por ahí, ¿no? Tuxon.Córdoba, el Instagram. Bien. Y bueno, y Facebook también. Me vas a contar, antes que vayamos a la pausa, porque se viene la fiesta. Sé que se viene una muy buena propuesta de Tuxon, ¿verdad? Sí, te cuento. Todos los años hacemos lo mismo. Nos abrimos toda la carta y hacemos un menú de pasos con entrada, plato, postre, una bebida sin alcohol incluida y después tenemos una mesa de dulces y el brindis. Todo eso está incluido en como una tarjeta, tendría que ser. ¿Hay que reservar ahí en las redes? Sí, eso sí, se reserva anticipado y una vez que se hace el cupo, listo, porque no es que hay rotación ese día. Ese día la gente tiene su mesa y hasta que se va es solamente su mesa. Exactamente, el brindis y bueno. Todo incluido, ¿verdad? Con la tarjeta. Exactamente, todo incluido. Bueno, excelente muchachos. Yo voy a probar una alita. ¿Se puede comer con la mano esto? Se debe. Se debe con la mano, ¿no? Gracias, esperaba que me des autorización, querido amigo. Vamos a hacer una pausa, nos quedamos con la gente de Tuxon. Queda más ciudad, vos, yo voy a disfrutar una de las alitas, un clásico de esta cocina. ¡Gracias!